En la segunda carrera, Clásico Victoriado del 2013. Partida en el Clásico Victoriado temporada 2013. Largada un poquitico mala para Super Andrés. Se queda en el último lugar. Por el centro caminante negro, está dominando. En el segundo viene Five Star. En el tercer lugar, está pasando por la parte central de la cancha el dos. Super Andrés y Skipper. Se queda dos cuerpos en el último lugar. Del primer último hay dos cuerpos, es el Clásico Victoriado. Del 2013, Caminante Negro está dominando. Super Andrés corre en el segundo. En el tercero viene pegadito a la baranda el caballo Skipper. En el cuarto y último lugar se quedó Five Star 23-1. La marca para los primeros 400 metros. Allá viene el consentido de Germán Rojas Skipper. A buscar la punta y pasa por la parte interior. En el segundo se quedó Caminante Negro. Entran en la recta final. En el tercer cuarto, Clásico Victoriado. Domina Skipper por la parte interior. Insiste Caminante Negro por fuera. Y en el tercero viene mejorando Five Star en 47-1. La marca para 800. Skipper con Santiago González. Domina. Insiste Caminante Negro por fuera. Skipper adelante. Caminante Negro por fuera. Pero le pone nombre al victoriado Skipper. En el segundo Caminante Negro. En el tercero Super Andrés. Cuarto y último lugar para Five Star.